En el asfalto terminó la cobradora de esta combi de transporte de pasajeros, luego que la unidad vehicular chocara contra una cúster en la intersección de la avenida Sepúlveda y la calle Teniente Ferré la mañana de este lunes en el distrito de Miraflores. La mujer que no podía ponerse de pie, fue auxiliada por los bomberos hasta el hospital Honorio Delgado. Pero lo raro de este accidente de tránsito fue que los conductores, tanto de la cúster como de la combi, se dieron a la fuga. Según la dueña de la combi, dice que el chofer ha ido llevando un herido en otra unidad. Según los familiares de la cobradora herida, el chofer de la combi habría llevado a otra persona hacia el hospital y el conductor de la cúster se fue a llamar por teléfono al propietario del vehículo. Luego de tanta espera, fue el propietario de la combi quien trasladó el vehículo a la comisaría de Miraflores y un policía manejó la cúster hasta la dependencia policial. Según algunos testigos, la imprudencia de ambos conductores habría ocasionado el choque, al tratar de ganarse el paso a ambos.